Allá está la más fanática del fútbol, la tía Termo. ¡No, qué hueso! Pónganle la pelota y ponganle el portero a ver quién le va a meter la gola. ¡Ay, Dios! ¡Quebrad! Me fue la uña. Pónganle el equipo, bombar. ¡Ah, sí! ¿Ahora no voy a chicar la falda? ¡Ay! ¿Y dónde está? Pónganle pues de una cierta distancia. ¿Tú vas a la pota? A ver, la pongo. No. ¿Recto? ¡Allá ven! ¿A dónde? ¡Allá! ¡No ponen de lejos! ¡Es que es gol! ¡Más! ¡No, ahí tía! ¡No! ¡Más! 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 ...¿Le pega duro, hija? ¡Si, le pega duro! ¿Koyna? ¿Quién, vos? La Meli. Y si, tira bonito. ¡Sí. ¡No te la ves, regаемся! ...dejas a Meli y le pega duro. Sí. ¡No te la ves! ¡Sí! Esa es la de él. Algún día mi sueño fue a mandarme a la cancha. Será que ya peñaron a la Dayana y ya está vomitando. Dundi, esperame. Ahí está el caldo. Rece a vos. Y qué honra, Dayana. ¿Será? ¿Será? No. No estábamos meando. Dice que meando y yo que la he oído. ¿Cómo vas a mirarse a aquel niño, mira? No, es que, mira, le eché mucho... ¿Está gordita? Sí, gracias. Le eché mucho jamón al pan. Y siento hasta la lengua, siento dormida. No, de verdad, le puse... Segura. Le puse un pedazo de jamón cocido a coletar. Y a mí yo solo me lo como así. Y le puse dos rodajas de que estaba así crudo. Y me lo comí y ya el último, en mi bocadita, sentía que ya no me pasaba. Y aún así me lo comí y... Pero... Siento dormida, siento la lengua. Ah, pero lo raro es que cuando yo me preñé de brando... Ajá. Te pusiste gordita. Gordita y así algo parecido a lo que... Ajá. Lo de aquí a la muchacha, va. Pero si ella dice que no, pues... Pues no. No. Ella sabrá lo mejor. Sí. Ella sabe lo mejor. Sí, uno bien siente cuando está preñado, va. Va que uno bien siente cuando está embarazado. Sí. Es que uno bien siente. Sí. Es que uno me siente a ver cuántas veces. No, pero fíjate que yo pienso que cuando yo... Que cuando yo me llegue a embarazar, yo siento que así voy a sentir cuando esté... No, por eso te digo. Ah, entonces... Y sabes cuándo los síntomas pueden ser por eso y pueden ser porque... No, ajá. Eso sí, uno de mujer bien este... Y cómo no va a saber. O sea, si su cuerpo... Ajá. Verdad. Va que se siente. Sí, se siente. Sí, se siente. Va que se siente. Ah, sí, se siente. Se siente, sí. Ay, ya le pegó. Papá, ya pegarle de nuevo que no vi. Ay, no, bichos. Choco, mira, ya la están acabando estas muchachas. Sí, bichos. Yo pensé que éramos amigas. Ay, yo la quebró la uña. Bicha, a mí sí me da la pata, los aladones. A mí también. Walter, tú seré el único que me fue ahora. Obvio, obvio. Oye, oye. Ay, no, pero no está cerca. ¡Salud, tío, tío! Oye, se le burla, se le burla. ¡Ja, qué horrible, Alexita, como estás tan querache, te viste! Yo no me burlé de ti, a mí me gusta como le di esto. Pero fue caminar y la me dio. Ay, qué onda. Es que le dice así. Ay, qué onda. ¡Pascal, comichurra! ¡Talento, ya, mi mamá! Si ahí sí me va a ver con los pasamentos. No lo he descubierto todavía. Pero para animarte. Ni para hacer, ni para hacer. A esta bicha le encanta el fútbol, miren, miren. Esta bicha sí. ¿Cómo se da la hora? Yo apunto, le di. ¡Y mira! La alma, la alma, miren. Miren. Ahorguemos un campeonato. Bicha, a ustedes, a ustedes, a todos los talones. ¿Cómo le puedes tragar? Vamos a chupitos ya, pues. No, también puede. Así ponen el pie a la pelota, así, con esto. Ok. Ustedes agarran y le patean así, ¿ve? ¡Vaya, mi mamá! ¡Vaya, mi mamá! ¡Vaya, mi mamá! ¡Vaya, mi mamá! No, no se te ocurra, mamá. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Tire! ¡Vaya, la churada del palma tira yo! ¡Pata, ya no puedo tirar! ¡Pata de sopa! ¡Pita, ¿no? ¡Pita, pita, pita! ¡Pita, pita, pita, pita! ¡Pita, pita, 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 pita! ¿Qué más del pedro? Yo no. Yo tampoco. Yo sí, la soy muy buena. Sí, la es tan deliciosa. Yo antes pedía. Ya no. Ya se vieron una gran peca que ando cargando. Ya van a ir. Se pueden ir dando por ti. ¡Ay! ¡No! 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 Dejame todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Fatima. ¡Acoma la media libra! ¡Ya va! ¡Acoma la media libra! ¡Ajá, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jude, dúdelo! ¡Jude! ¡Charlas! ¡Ella es! ¡Solo una! ¡Regre, regre! ¡Regre, regre! ¡Regre, regre! ¡Hola chicas, saludo! ¡Saludos! La que les hacía amor, la antes. ¡Vamos, la panicha! ¡Yo pues! Él es el que siempre les ha dicho cosas Él, este, Ever y Darwin No, pero más que todo Ever Mire, el doctor hacía burla y ahí andaba Chicas plus Regre, regre ¿Y por qué andas haciendo burla hoy? Nos amos Uy, con el mol Pero sí les anda haciendo burla ¿Quién? Darwin y él estuvo aquí ¿Qué va a esperar de un hombre? ¿Qué puedo esperar de un hombre como Darwin? ¿Qué se puede esperar? Nada Un gran hipocita porque aquí andabas con nosotros antes Y ahora te está burlando Una vez fuiste mujer Darwin Lo sigue haciendo ¿Habla bien vos? Sí Hoy la estoy haciendo la que hablaba de ustedes Yo pues Ya no era Espérenme, me lo voy a enfocar Él Ves que te dije que a mí iban a atacar Ellos dos me odian Me detestan Me caen mal Para que vean Para que vean Son como unas niñas Peor que no Ellos no vayan a sentirse mal suscriptores Pero Vamos a terminar la serie allá Levantando las patas Para llegar más negras allá Sí, porque miren yo como No No entiendo ¿Qué pasó? Tengo un momento ¿A dónde? Pero la me ha tocado No, yo he visto el audio No, yo he visto el audio Y no lo he visto el audio No, yo he visto el audio No, yo he visto el audio Por el sol No, yo he visto el audio Lleva una niña Lleva un parijaising Sí, así está Así son la gente de mi pueblo Y era un hombre, no te digo Alma No Hombrecita Ahí lleva un hombrecito Mujer Para allá venga Un riquito 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 Sí, no le gustaron Sí, no le gustaron No le gustaron Un riquito No les gustaron Un riquito No les gustaron No hay cosillas Ay, qué besos Muy bonita No le dio Mira, la nelly Esa la voz Mi de carro ¿El qué? La primera señorita Aquí, mira, aquí No voy Ay, me dijo ¿De quién me estabas hablando? No, tía lupa Ahí le dijo No vamos a jugar No sé, la verdad, yo no refiero talento a los de Aventuras Plus, nosotros estuvimos ahí, ellos no estuvieron. Sinceramente yo ando indispuesta. O sea que no nos hicieron caso. No. Vaya, para los que tienen, ay, qué rico, sopa de Patricia. Ah, de pata. Ay, me deja probar. De pata. Me deja probar y si me gusta, pido. Perdón por lo que dije, pero de pata. No, me cayó. No andan más sopas, pues. Entonces nosotros vamos a terminar esta serie aquí, ¿verdad? Vamos a concluir con esta serie. Es el último video del día de hoy. Esperamos que les hayan gustado los videos. Denlos, ajá, si ustedes tienen. Gracias por sus likes, por sus comentarios. Esperamos que nos sigan dejando sus comentarios y sus likes en los videos. Muchas gracias. Si quieres, ya no tienes. Ajá, suscriptores. Así que nosotros. Nosotros. Uy, esta niña hizo unas palabras bien fuertes. Entonces nosotros nos vamos a juntar. Y vamos a terminar esta serie. Como siempre. Como siempre. No se ven todas, pero eso trato de que se vean todas. No es que las de aquí no se ven, ni las de aquí. Terminamos esta serie como siempre diciendo... Chicas, ¡Nos! Chicas, ¡Nos!